¿Qué pasa con Silvia Nardi? Un vínculo que tiene esta mujer con otra que es su hermana, nada menos acusada, su hermana de tráfico de armas. La hermana de esta mujer que apareció sin vida es Julieta Nardi, una ex modelo que actualmente se encuentra detenida en la Argentina por tráfico de armas, al igual que su esposo. Además, personal del Hotel Novil confirmó que estaba alojada en el establecimiento desde el viernes. Junto al cuerpo se encontró una carta que habría sido escrita por la mujer, quien menciona a Diego Disirio, marido de su hermana, a quien responsabilizó de los males que aquejan a su familia. Diricio y Julieta Nardi habían sido detenidos en febrero último en Buenos Aires por agentes de la Interpol, acusados de tráficar armas que tenían como destino distintas facciones criminales de Brasil.